Así que hoy, este año, creo que el fútbol sanjuanino, creo que el deporte también en San Juana ha crecido bastante y nosotros nos sentimos bien respaldados, creo que ahí han sentido los dos equipos más importantes de San Juana a la categoría donde están, creo que es un logro y un halago para todos los que vivimos en San Juana y los que pertenecen ese deporte tan lindo como es fútbol. Bueno, ¿te esperabas ayer en esta caravana? ¿El recibimiento? No, la verdad que no, porque yo quería venir a ver a mi viejo, a mi sobrino y pasar un rato porque ya me voy no sé si mañana o el domingo, así que quería venir a compartir un rato, tengo que ponerme a pensar lo que va a ser en el futuro y bueno, me puse muy contentos porque fallecían de la forma que fallecían. ¿Cómo va a dejar el frío desde el fin cuando llegó el portero a San Juana y el frío de ayer de la tarde de cancha? Mirá, desde San Juana hasta ayer, creo que si no me leno, ya puedo pasar tranquilamente el invierno. No, mucho frío, allá en San Juan el fin de la canavana, en San Espedito hasta el club, creo que fue un milagro que no me han enfermado. Así que ayer también se me complicó bastante con el frío, pero bueno, la felicidad por ahí te hace pasar estas cosas. Más allá de ser hincha de boca, ¿cuál es la sensación de jugar en un estadio histórico como el monumental? Ayer hablando con compañeros, que por ahí vienen mañana, porque los he invitado yo, compañeros del club, que vengan a conocer Hacha, ya que tengan una posibilidad. Hablamos de que lo que va a ser ir al instrumental, ir a la cancha de central, ahora a la cancha de gimnasia. Yo creo que hay que estar en ese momento, uno por ahí, falta tanto tiempo, ¿no? Pero se va imaginando su partido y es como que queremos empezar la pretemporada ya de nuevo, porque la verdad que tenemos mucha ansiedad de vivir eso, ¿no? Porque creo que eso son cosas muy importantes, igual que lo de Tucumán, al final, la verdad que... ¿Fue difícil en Tucumán en el campo de la ciudadela? Sí, la verdad que sí, complicadísimo, la verdad que nunca había jugado con tanta gente, 30.000 personas ahí adentro gritando, no se escuchaba nada. Y la presión que meten, sí, la verdad que es algo sorprendente. Nosotros cuando llegamos, llegamos muy temprano al estadio, todas las luces apagaban para reconocer el campo, y la verdad que no se veía gente. Después cuando entramos a hacer entrar en calor, me sorprendió porque no entraba nadie más, ¿no? Era imposible, la verdad que, bueno, felicidad, ¿no? ¿Y experiencias también para el futuro, no? Le he contado a mi familia, yo que eso, eso no me ha dolido más. Cuando entramos a hacer entrar en calor y me empezaron a silbar, me quedó un subido en el oído que todavía no se robaba, así que... Por ahí, esas cosas, ¿no? Son, son inexplicables. Y después cuando el árbitro terminó el partido, no, no creé que habíamos ascendido, la verdad que... Que esas cosas me van a caer en ocho puerto para toda la vida. De hinchada esportiva inefectuosa, ¿no? La verdad que sí, es tanto el fanatismo que tienen que es inexplicable. Nosotros estábamos en el hotel y cayeron, llegaron en un colectivo, 20 de los hinchas que manejan ahí en San Juan, y la verdad que nosotros les decimos tan locos, ¿cómo van a venir? Y después hicieron pasar por seguridad nuestra, querían entrar a la cancha, la verdad que... El hincha de San Palazzo hace cosas que por ahí no han visto en otro hincha. ¿Crees que tuviste la posibilidad de hablar con un jugador recién a hombres en todos estos tiempos que le ha tocado...? Yo soy amigo de Daniel Agüero, yo siempre hablo con él, tengo una muy buena relación, fui un compañero, así que con él hablo siempre, ayer hablé un rato porque la verdad que estaba mal lo que habían pasado, pero bueno, yo era un parte de él en la fuerza y no me existo con mis amigos, así que la verdad que me pone mal, pero bueno, ahí le doy el lado positivo, que lo voy a volver a ver en la cancha. Así que, bueno, hay jugadores siempre... Va a tener que bajar. Hay casos de San Martín, como ustedes, pero ahí son pocos los jugadores de la provincia, ¿no?, que tienen la posibilidad, entonces, va a ser financiada en todos estos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que somos pocos los sanjuaninos que estamos jugando, en San Martín creo que hay un solo jugador, nosotros en San Juan, por ahí tenemos un poquito más, pero la verdad que sí, hay pocos, hay pocos sanjuaninos, y bueno, para mí es un orgullo de ser de Hache y de estar jugando en la categoría esta y donde hay tan poca gente de San Juan. ¿Cuál es el mejor partido para vos que hiciste durante toda la campaña que hiciste en el mejor partido? ¿El mejor partido? ¿El mejor partido que hiciste? El gol que marcó fue el que le hice a Pergamino, cuando faltaban tres minutos, que es el que no dio la clasificación para pasar a la final. Fue en un centro de Galliba y que lo hice de cabeza, la verdad que... Anoche me llamaron en el radio La Voz y me hicieron un homenaje con todo el gol que hice y la verdad que Ernesto Cano nos relató con una emoción, casi llorando, y la verdad que no lo había escuchado a Cora, así que anoche también me puso el pil de gallina y creo que no lo había escuchado porque se acordaba de Vallecito, de Hache, de Estrella, de... no sé, dijo de todo, la verdad que Ernesto lo vive también con una emoción y creo que se pone muy contento cuando dio Marcos. ¿Salió Hache al de adentro? Sí, salió Hache al de adentro. Yo no lo había escuchado igual así que anoche cuando me llamaron por el homenaje, me hicieron escuchar ese gol, lo dejaron para el último, la verdad que me puso muy contento y el gollo se lo ha estado con tanta emoción. Fíjate, si no hubiera ascendido San Martín, hubiera sido un choque bastante duro en la play nacional, hasta temor ahí. La verdad que sí, la verdad que sí. Por ahí el fútbol es tan complicado, ¿no?, con el tema de la gente. En este momento, tanta violencia y creo que si por ahí San Martín se hubiese quedado era muy riesgoso, ¿no?, porque la gente lo vive con tanta euforia, con tanto fanatismo que ya se exceden. Y esas cosas no tienen que pasar porque nosotros, como tanto de nosotros como ellos, vamos a jugar un partido de fútbol y después lo que pasa afuera de la tribuna te pone mal porque van familiares tuyos y siempre hay tanta rivalidad que por ahí es medio complicado, ¿no? Porque lo viven, como lo dices, con tantos fanatismos que es casi peligroso que se hubiese quedado San Martín en el total.